Diga Por favor, es muy importante que te oiga yo Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice siempre bajito De lo que no estoy Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta ir al cole? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al cole la vecina Mamá, me firma el cuaderno de notas A las otras se lo firma su papá, a mí no Dile que triste estoy desde hace ya seis años Los mismos que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años Pero Di, ¿tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habrá de ti Espera, ¿eh? No la entiendo, no Si ella no está El grito de mi amor Se mueren en la aurícula Llora el teléfono No, no, no vuelques por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz En julio, ¿verdad que vas a estar? En el hotel viviera ¿Te gusta el mar? Oh, sí, y me gusta mucho bañarme Y ya sé nadar Pero Di, ¿cómo conoces tú el hotel viviera? ¿Has estado ahí alguna vez? Que se sepa mi dolor Y que mi vida sois Vosotras dos ¿Tú los quieres? Pero si yo nunca te he visto a ti ¿Qué te pasa? ¿Por qué has cambiado de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono Si ella no está El grito de mi amor Se mueren en la aurícula Llora el teléfono No, no vuelques por favor Que cerca estoy de ti Con nuestra voz Hoy escúchame Llora el teléfono La última vez ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mañana Yo Le marcharé Dile que venga Oye, ¿se va? Vamos, dices Ya se marchó Si se ha marchado Ya Dejamos Adiós 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 Adiós